es un gusto acompañarlos el día de hoy. Estaremos hablando sobre el permiso de salida del menor de edad del país. Muchas personas nos han venido consultando sobre este tema. En nuestros últimos años hemos adelantado muchos procesos de permiso de salida del menor de edad del país y nos siguen llegando muchas personas que tienen muchas inquietudes con respecto a este proceso y el día de hoy pretendo llegar a solucionarlas o al menos dejarles ciertas dudas y que ustedes nos contacten si desean un poco más de información. Los hijos son representados por sus padres, los hijos menores de edad, y esa representación legal que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, esto es, hijos que no se han casado porque si no lo sabían es posible el matrimonio de menores de edad cuando tienen 14 años o más. Entonces, en ese tipo de casos, cuando sus hijos no se han emancipado, esto es, no se han casado o, por el contrario, no han iniciado un proceso de privación de la patria potestad, que si les interesa saber sobre ese tema, déjenlo acá en los comentarios, hay una representación legal sobre esos hijos. Los padres, al tener esa representación legal, son quienes deciden si un hijo o un menor de edad sale de Colombia, esto es, sea vivir a otro país, o a salir de vacaciones, sea solo o acompañado por alguno de sus padres. Cuando los padres están juntos, están bien, están casados, o tienen una convivencia permanente de muchos años, nunca hay inconvenientes con respecto al permiso de salida, esto es, se dan permisos por escritura pública, se dan permisos por escrito con fechas exactas, y no sucede nada. El problema es cuando hay una separación entre los padres, no hay una confianza mutua entre ellos, y se desea salir del país, sea vivir o de vacaciones. El día de hoy estaré dándoles los elementos para que ustedes puedan determinar cuál es el mejor para cada caso en concreto. En Colombia está permitido el permiso de salida con fechas exactas, es un permiso que es muy fácil de realizar, nosotros en nuestra plataforma miminuta.co tenemos un formato que les puede servir para este tipo de casos y se lo puede descargar de manera gratuita. Este formato lo que indica es que el padre va a dar un permiso de salida, sea el padre o la madre. Ese permiso de salida tiene unas fechas exactas en el que se indica que un menor de edad va a salir del país, como por ejemplo, se va a dar un permiso desde el primero de junio del 2023 hasta el 15 de junio del 2023. Esa es una fecha exacta. Aparte se tiene que indicar con quién viaja el menor, a qué lugar va a viajar, el motivo del viaje. Una vez uno le indica esto al documento, se hace la inscripción, el padre que otorga el permiso acude a la notaría más cercana y auténtica el documento. Si el padre se encuentra fuera del país, debe apostillarlo en el consulado más cercano y remitir el documento en físico a Colombia para que el menor pueda salir del país. Este permiso es muy fácil, es un permiso concreto, exacto, con unas fechas estipuladas que simplemente se tiene que autenticar. Es el más fácil de todos, muy utilizado para temas de vacaciones. El problema viene cuando el padre no quiere otorgar el permiso. ¿Qué significa esto? Muchas veces uno de los padres indica, yo no quiero, no permito que mi hijo salga del país, pero el niño ya tiene programado unas vacaciones con la familia, por ejemplo, de la madre en Disney World, en Orlando, Florida, y el niño quiere ir, el niño tiene siete años, quiere conocer a Mickey y dice, este es mi sueño, pero en este caso el padre dice, yo no doy el permiso. Y la madre se ve coartada en no poder salir de vacaciones 15 días con su hijo. Entonces, el primer paso, el primer paso es buscar un abogado para que se pueda entablar una comunicación con ese padre para poder explicarle los motivos del viaje y decirle qué va a pasar si no se otorga el permiso de mutuo acuerdo. Cuando este tipo de conversación fracasa, lo que se debe de hacer es una audiencia de conciliación, en este caso sea ante el ICBP o ante un centro de conciliación privado. Se cita al padre y se le indica el motivo del viaje, cuánto tiempo va a estar por fuera, se le pueden enseñar tiquetes de avión que se van a comprar, en qué hotel se va a hospedar, con quién va a estar acompañado. Cuando el padre sigue indicando que no otorga el permiso, lo que se debe de hacer es un proceso judicial de permiso de salida del país ante un juez de familia. Muy importante tener presente que cuando ya estamos acudiendo ante un juez de familia, el proceso judicial de permiso no va a ser rápido, entonces no pueden buscar al abogado faltando 15 días para el viaje, faltando 20 días, porque créanme que van a perder los tiquetes de avión o van a perder esa reservación en el hotel y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es poder lograr ese permiso. Así que cuando no se tiene una buena comunicación con el padre o la madre de nuestros hijos y se desea hacer un viaje, hay que planearlo con mucha antelación para poder llegar a este escenario en el que posiblemente no nos den el permiso y se tenga que demandar. En ese tipo de caso, lo que hay que hacer es planear al menos seis meses antes. Un proceso de esta naturaleza no va a tardar menos de seis meses. Yo recomiendo que se adelante este proceso y posteriormente ya se establezcan unas fechas dentro de la demanda. ¿Qué significa esto? Tuvimos un caso de éxito en el que una niña iba a salir con su madre a los Estados Unidos durante dos meses. Se compraron tiquetes de avión, se separó un hotel con unas fechas exactas y se le pudo enseñar al juez que la menor iba a regresar a Colombia, que era uno de los miedos del padre, que la menor se quedara en el extranjero con la madre. Se le pudo enseñar con los tiquetes de avión, con las reservaciones de hotel, con que la madre todos los días le iba a enseñar a la niña por videollamada para que viera que estaba bien. Y así nos otorgaron el permiso en unas fechas exactas establecidas en la demanda. Esto es muy importante y el tener los tiquetes comprados en esas fechas exactas porque en el momento en el que el juez toma la decisión no otorga el permiso para que el menor se vaya en cualquier momento. No, va a otorgar un permiso con unas fechas preestablecidas que se solicitaron desde la demanda. Entonces hay que tener todo muy bien establecido para ver cómo se puede desarrollar ese permiso de salida. Esto es el escenario más largo cuando queremos vacaciones, cuando todo se pone muy conflictivo. Pero también existe un permiso de salida por escritura pública. Este para mí es el permiso más recomendable cuando estamos hablando de un niño que sale y entra del país constantemente, ya que el permiso de salida por escritura pública no exige unas fechas exactas. Vean que al inicio del video les estaba hablando de un permiso que dice cuándo el niño tiene que salir del país, cuándo regresar, para dónde va, con quién va. Un permiso de salida por escritura pública no tiene todos estos requisitos. Se adelanta ante un notario y en el momento en que se pretenda salir del país se solicita una nota de vigencia de esa escritura pública y nada más se requiere y no hay que estar preguntando para dónde va el niño, cuánto tiempo, sino que puede estar entrando y saliendo del país. Este tipo de permiso solamente se puede otorgar de mutuo acuerdo entre los padres. Ahora, muchos de ustedes me dirán, es que yo no sé dónde está el padre de mi hijo, yo no sé dónde está la madre de mi hija, es que ellos nos abandonaron hace muchos años y yo estoy desamparada con mis hijos y quiero salir de vacaciones, ¿qué puedo hacer? Aquí existen dos tipos de casos. Cuando un padre o madre abandona a sus hijos durante un tiempo prolongado, que es un abandono emocional, económico, físico, dependiendo de cada caso en concreto, podemos estar hablando de una suspensión o privación de la patria potestad. En próximos videos les estaré hablando sobre ello. Ahora, si no está privada la patria potestad o suspendida, hay que buscar el permiso, sea ante un juez, pero existen también otras posibilidades. Si no se sabe dónde está el padre o la madre del hijo y se requiere salir del país, se puede solicitar el permiso de salida ante el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar más cercano al domicilio del menor. Esto es, me indica alguno de nuestros usuarios, es que yo vivo en la ciudad de Medellín por el sector del centro. Entonces tú puedes ir al centro zonal del centro, que es el que queda en el parque de Berrío, cercano a nuestras instalaciones, y allá solicitar que sea el defensor de familia quien otorgue el permiso de salida, toda vez que no se sabe dónde está el padre o la madre. El defensor de familia hará un mini proceso en el que hará un emplazamiento para determinar si el padre aparece o no, para poder otorgar el permiso. En el momento en que se logre determinar que no se sabe dónde está el padre, que en verdad se está desaparecido, el defensor de familia a través de una resolución es el que va a otorgar el permiso de salida para ese niño o niña o adolescente. ¿Qué pasa con ese tipo de permiso? Aquí ya no hablamos de fechas exactas y tampoco es un permiso abierto. El defensor de familia está facultado para otorgar un permiso de salida que no va a ser superior a 60 días y que tiene un efecto inmediato. ¿Qué significa esto? Sale la resolución y a partir de ahí contamos 60 días. Prácticamente hay que tener todo organizado para salir inmediatamente del viaje porque no se prorroga, no se suspende, entonces hay que hacerlo de forma inmediata. Pero es un mecanismo que es muy eficiente cuando no sabemos dónde está el padre o la madre y todavía no se ha iniciado un proceso de privación de la patria potestad. También el defensor de familia tiene la potestad de otorgar un permiso de salida en ciertos casos, como por ejemplo, el niño, la niña o el adolescente es parte de una comitiva que va a ir a representar a Colombia en unos deportes extremos o practica taekwondo o practica natación y requiere el permiso de salida para ir a participar en esos juegos, para ir a representar a Colombia. En ese tipo de casos, si alguno de los padres no quiere otorgar el permiso, el permiso lo otorga el defensor de familia. Entonces existen ciertos casos en los que el defensor podrá otorgar el permiso. Se deberá analizar cada caso en concreto. Así que existen todos estos escenarios. Para recapitular, les hablé del permiso otorgado entre notario o consulado, que es un permiso de fechas exactas. También el permiso de escritura pública, que no tiene fechas, tampoco se indica para dónde se va y es para entrar y salir del país de forma constante. También tenemos el permiso que da el defensor de familia. En ciertos casos en concreto que establece el código de la infancia y la adolescencia, o en el caso en que no sabemos dónde se encuentra el padre o la madre del menor para que pueda otorgar el permiso. Y también en aquellos casos en que toca ir dando el juez a iniciar prácticamente una batalla judicial con ese padre o madre que no quiere otorgar el permiso para que sea entonces un juez de familia quien lo otorgue. El permiso de salida no es solamente para vacaciones. también hemos tenido casos en que hay personas que quieren salir del país porque van a construir una vida diferente en otros países como lo puede ser Estados Unidos, España, Australia. Al padre o la madre le salió un trabajo excelente en ese país, puede estar de manera permanente, tiene una residencia y quiere llevarse a vivir a su hijo porque él tiene la custodia acá en Colombia. Pero el padre o la madre no quiere otorgar el permiso. En este tipo de escenarios lo que queda al momento en el que no le quieran dar a uno un permiso por escritura pública de entrada y salida del país, hay que solicitarle este permiso de residencia, porque si ya no es de vacaciones sino para irse a vivir, para que el menor cambie de residencia y de domicilio, este permiso se otorga por juez de familia. Es un proceso que el debate probatorio es muy diferente dado que se deberá de probar que ese niño o niña adolescente va a tener cubiertos todos sus derechos en ese nuevo país al que va a acudir, que no lo van a deportar, que va a tener un seguro de salud, que va a tener una educación, que ya hay un colegio que lo va a aceptar, que aparte va a vivir en determinado sector, que es una casa propia o es arrendada, el contrato de arrendamiento, cuál es el trabajo del padre, entonces aportar un contrato laboral, de cuánto tiempo va a estar vinculado y se va a tener muy en cuenta, dependiendo de la edad del hijo, su voluntad, si quiere irse o no. Entonces es un proceso un poco más complejo, pero que también es posible, pero depende de cada caso en concreto que se entre a analizar por parte del abogado. En este tipo de procesos siempre recomendamos contratar un abogado experto, un abogado experto en derecho de familia que pueda aconsejarlos de la mejor manera, porque siempre habrá alternativas. Así que si tienen más dudas o inquietudes sobre este tema o me quieren hacer sus consultas, pueden dejarlas aquí en la cajita de comentarios que en próximos videos les estaré respondiendo. Así que gracias por acompañarme el día de hoy, le pueden dar like a este video si les gustó la información que les brindé, no olviden compartir y suscribirse. Que tengan un feliz respeto de día y los venidos.